Nuestra seguidora Angélica Rosas nos envió el siguiente video, en él unos jóvenes graban una casa que se está incendiando, lo que registran en la ventana es impactante, esto fue lo que sucedió. Vamos a ver si podemos entrar en ahí, ¿qué es eso? 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 ¿Es que es una cabeza? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?